Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Cris Kode y vamos a comenzar con el video del día de hoy ¡Woohoo! Tú cállate a la... Hoy voy a ayudarles con una situación que estoy seguro que al menos conocen a alguien o a ustedes por lo menos les ha pasado una vez en la vida y lo digo por experiencia propia porque hace unos días me pasó y no estoy hablando de nada sexual para todos los que ya están pensando que voy a dar un tutorial de sexo No, no voy a hacer eso Que se nos quede cerrada una puerta Sí, que se nos quede cerrada una puerta y nosotros estemos del lado contrario de donde no se abre nada más girando O... Haciéndole hacia abajo a la manija Sí Y obviamente que al decirles esto de que se nos quede cerrada una puerta no estoy hablando metafóricamente de que Si una puerta se cierra, dos ventanas se abren ¡No m***** que ratero de c*****! Pero primero veamos los ejemplos Cuando sales todo apurado de tu habitación para ir al trabajo, para ir a la escuela o algo por el estilo pero olvides las llaves por ir con prisa Número dos Cuando tienes una discusión con tu pareja No, no te quiero ver aquí otra vez ¡En serio! ¡Perdona! 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 Pero si te mete el diablo y quieres entrar a la fuerza Número tres ¿Quieres meterte a agarrar algo que te castigaron tus papás o que alguien no te deja entrar a un cuarto para agarrar lo que tú quieres tomar? Oye, oye ¿Qué estás haciendo? Quiero entrar para agarrar el Xbox que me lo va a omitir ¿Ya entró? No mames, ya entró Número cuatro Por ir todo distraído con el teléfono Yo sé que les pasa un chingo de que traen el teléfono están hablando con el tío con la prima, con la novia ¡Las llaves! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Suscríbete! No puedes ver Sí, está muriendo ¡Sí, está muriendo! Y por último Número cinco yo sé que que esta a todos nos ha pasado ¡Mucho! Yeah 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 No, no dejé medio vivo. Tengo que acabar con él. La llave. La llave. Cada una de estas situaciones las podrías resolver si tan solo hicieras esto. Tomas una tarjeta que no uses, no seas pendejo, no uses una de crédito de tu papá o algo que sí utilizas pendejo. Usa la de Cinepolis, por ejemplo, porque Cinepolis está bien caro, está al culo y es tan igual que las películas que en otro cine. La pones entre la puerta y el marco. Al momento de topar, haces presionar la tarjeta para que se doble y así puedas abrir. Y listo. Está fácil. O sea, estás viendo aquí en el video cómo se hizo. Está fácil. Yo la abrí. Tú puedes también abrirla. Espero esto les haya ayudado en algo. Si son ladrones, por favor, no sigan estos consejos. De hecho, no vean el video. De hecho, regresen el video, póngale pause y cierren la página si roban cosas. Si son ladrones, no, no lo vean el video, por favor. No, no prendan esto. No sé, no, por favor. No, ladrones, no lo vean. Policía, ayuda. ¡Ayuda! Chicos, espero les haya gustado el video. No olviden darle me gusta, compartir el video y si son nuevos, suscribirse. Y si quieren verme por todos los días en vivo por YouNow, ahí no sé qué pendejada dije, vayan a YouNow. Descarguen la aplicación, está muy cool. Pueden verme directamente en la web. Todos los días nos vemos ahí en YouNow. Muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Cricoy y también están mis redes sociales aquí abajo en la descripción y al final del video para que vayan y me sigan ahí. Nos vemos. Un beso enorme y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Las calles. Las calles. Lo tengo. No tengo, lo tengo. Corre, güey, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ahí viene la jefa. No manches. Ya nos cargó Corre. No puede ser, escándete, no puede ser, oh dios, ¿qué está pasando aquí? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden darle un me gusta si les gustó el video y si son nuevos no olviden suscribirse, les recomiendo que se pongan a ver los demás videos de este canal y si me gustan seguirme en todas mis redes sociales las cuales aparecen aquí, nos vemos en el próximo video chicos, adiós.